Y bueno muchachos al video, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta porque es gran información la que te vas a llevar compañero Y entonces Garena acaba de implementar diversos eventos con esta temática de cobra completamente gratis Y ahora pues vamos a analizar las recompensas y también agregar más detalles para que tú tengas en cuenta Y sin tanto relleno, vamos allá Ok, tenemos las recompensas de inicio de sesión A partir de hoy 15 al 21 pues relleno y también el día 3 pues obviamente los regalos para el lobby Y también pues al quinto día este bat, golpe de predador, lo cual pues obviamente manifiesta la marca cobra Esta colaboración y en lo personal pues un diseño para este bat, pues creo yo que va bien y completamente gratis, pues bienvenido sea Ahora también para agregar más detalles de esta recompensa tenemos esto Pues un bat normal no se muestra en el lobby, pero como ya dije, si es completamente gratis, venga Obviamente pues para la colección y con esta temática de esta colaboración pues va bien, ¿no? Porque también pues manifiesta, como ya dije, la colaboración cobra Perfecto Por otro lado también tenemos este nuevo evento web completamente gratis Para poder obviamente reclamar estas recompensas En este caso pues tienes que elegir un dragón aleatorio El que gustes no hay ningún problema Y también pues tienes que realizar diversas misiones diarias Para que puedas conseguir ese token Y también pues al momento de entregarte ese token Un relleno implementado Pero recuerda, tienes que acumular pues 20 de estos tokens Para poder realizar el intercambio correctamente de estas recompensas Y obviamente reclamar esta skin para la granada de cobra Ok, pues tenemos esto Obviamente está cool Y también vamos a agregar el efecto Porque aquí pues la información es completa Pues de forma anticipada también para que tú tengas en cuenta Ahora también tenemos esto Recolecta los tokens de cobra Para poder intercambiarlo por recompensas En este caso tenemos una tabla Pues y también el paquete cobra rápida Por otra forma pues vamos a analizar este gran detalle De acuerdo a la región de Brasil Y esto también aplica para otras regiones Pues manifiestan este traje de género femenino Completamente gratis de cobra, ¿no? La skin pues que te digo algo clásico Para todos los eventos Recibir un traje de género femenino O sea, eso ya es normal Pero pues vaya Solamente queda seguir esperando Pero de igual forma quería agregar este detalle Por otro lado también tenemos el traje de género masculino El paquete cobra veloz Pues algo similar Es por ello que también tenemos este gran detalle Pero la variante que en muchas regiones Este traje por más simple que sea Está llegando por medio de algún evento web En alguna ruleta mágica Pero la verdad Gastar diamantes por este traje Pues en mi caso dejémoslo ahí Ahora si en todo caso El traje de género masculino sería gratis Pues venga Pero pues como ya dije Estoy agregando estos detalles Para que tú tengas en cuenta Y también pues tengas la respuesta En los comentarios Quiero leerte Ahora también recalcar Que el día 26 de febrero Por ingresar al juego Vas a reclamar este nuevo personaje Completamente gratis Pues Shiro llega a Free Fire con toda Y como ya dije Pues si es completamente gratis Bienvenido sea Claro que sí Tiene una habilidad pues muy potente Obviamente pues vamos a ver Lo que sucede más adelante Pero no te olvides Ingresar al juego El día 26 de febrero También pues obviamente Para las multicuentas Premio doble Y esto todavía no acaba aquí Invita a un viejo amigo Obviamente estaría disponible El día 25 al 27 de febrero Para poder conseguir El relleno implementado En este caso pues los token cobra Y también la cantidad De 20.000 diamantes Pues que te digo Eso como que ya tú sabes Que eso por lo general Es muy complicado de conseguir En estas cajitas ¿no? Pero también un premio extra Una caja de cobra legendaria En este evento invita A un viejo amigo Así que familia ya saben Guarden las multicuentas todavía Pues obviamente tiene que estar inactiva Por más de dos semanas actualmente Pero pues vaya Un evento que es muy fácil de completar Si tienes esas cuentas inactivas Claro que sí Por otro lado también agregar Algunas otras recompensas O en todo caso Estarían llegando Por medio de algún tipo de evento Ya sea con diamantes o no Pues aquí tienes ¿no? Caja cobra Un diseño que ya se había mostrado anteriormente Pero como ya dije Vamos a agregar la información De forma completa Y esto pues Una caja simple Una reciclada Pero Está interesante ¿no? Ahí tiene pues obviamente El nombre de la colaboración Cobra Ahora también tenemos Esta nueva mochila Cobra legendaria Pues ¿Qué te digo? Algo que está interesante Pero como que no me llama mucho la atención Sinceramente Ahora pues vamos a ver Cómo estaría llegando Esto Para nuestra región Acaso con diamantes Acaso también un premio secundario Gratuito Todavía pues Tenemos que esperar Pero quería agregar también Esta recompensa Por la temática de cobra Por otro lado también Tenemos esta nueva skin Para la katana Cobra legendaria Pues Un diseño Que la verdad Al míster le agrada Pues Vean nada más Esta belleza Lo cual Obviamente Se muestra en el lobby Como puedes ver de pantalla Pero eso no Acaba aquí También recalcar Que esta skin Estaría llegando Por medio de un evento web También para la tan Pues ya estaremos Brindando más detalles En próximos días Así que recuerda Activar la campanita Para no te pierdas Más de nada Y si en todo caso Quieres conseguir esta katana Pues Atento Bien pues familia Quiero saber en la caja De comentarios Que piensas Todo al respecto De este diseño Pues Como ya dije Una de las katanas Están muy top Vean nada más El diseño Pues Sin palabras La verdad Ese diseñador Se la está rifando Con las cosas Que está implementando Con esta temática De cobra Y también Los futuros trajes Que están por Por llegar Y en otras noticias También agregar esto Falta poco Para que esta arma Royal Finalice Y entonces También tenemos Otras opciones Y en este caso Como referencia Tenemos esto Lo cual aplica Para muchas regiones Y también Pues vamos a esperar Si en todo caso Es la próxima arma Royal Para nuestra región Recalcar que Cualquier variante Se informará A la brevedad Pero vamos a tomar Esto como referencia Porque como ya dije Ha llegado A muchas regiones Pues Interesante Otra skin Para la AW Y eso Pues va bien En este caso Una skin Legendaria Como esta En el lobby También Es algo Muy importante Pero recalcar Los atributos Obviamente Pues Otra región Siempre es más Chetado Así que En este caso Pues Eso Dejémoslo Y no sabemos Que por regiones Cambian Los atributos Y más Si es En nuestra región Pero pues Vaya Un diseño Que la verdad Está cool Pues Si en todo caso Esto llega Para nuestra región Mis tickets Pues Obviamente Serían A la espera Como ya dije Cualquier variante Ya se informará A la brevedad Por otro lado También tenemos Otra skin Para la Thompson Pero en este caso Pues Esta skin Su llegada Puede cambiar Obviamente Pues Por algún tipo De evento Web En cajitas O algo Referente Obviamente Pues Un premio Secundario En un arma Royal No sucede En nuestra región ¿No? Por otro lado También tenemos Este nuevo Emote Hora del show Pues Que te digo Un emote Pues Completamente Gratis Para otras regiones Pero para la TAM Pues Con diamantes Un clásico ¿No? Pues Un diseño Muy interesante Pues Obviamente Tiene que estar Moviéndose El muchacho Porque Tiene que tener Referencia Ese nombre Por forma Pues Que piensas Tú al respecto Pero también Hablando De emotes Vamos a Reclamar Estas recompensas Pues 500 diamantes Ok Pues Si en caso Quieres esperar Pues la agenda Semanal Para que se junten Dos premios De recarga Te lo recomiendo Pues Vamos a equipar Eso Es un emote Pues La verdad Muy épico Vamos a ver Más detalles Aquí No Un emote Muy top Pues 500 diamantes Valen la pena La verdad Pues Por este Emote Sorprendente Y ahora El momento De la verdad Pues Vamos a tratar De conseguir Algunas piedras Evolutivas Unos pergaminos O mejor dicho Un traje Nada más O pues Vamos a ver ¿No? Pero de igual forma Te recomiendo Esperar Próximos eventos De recarga Pues Por pergaminos Piedras Ya sea Evolutivas Del zafiro O de rubí O también Pues Un descuento En esta incubadora Siempre es bueno Esperar ¿No? En este caso Pues Tenemos Obviamente El intercambio Después En este caso No sale nada Pero pues Vamos a ver ¿No? Vamos a realizar Giros rápidos Que es lo más Recomendable En estas incubadoras Para que puedan Aplicar Pues Alguna recompensa Algo que se necesita De esto ¿No? Vamos a ver Pues Ok Vamos a darle Giros Ok Nada por ahora ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Pues Terrible La verdad ¿Crees que no me salga Nada? Ok Pues Ya era hora Un pergamino Perfecto Así que Vamos bien ¿No? Vamos bien Pues los diamantes Desaparecen Como no tienes idea Ok Dos pergaminos Perfecto Y el gran relleno Pues las medallas Están bien ¿No? Ahora vamos a esperar Nuevamente Ok Cualquier cosa Yo quiero esto Esto Pues a ver Aquí es Ok Un cubito Pero pues Si no Actualizan Y ese apartado ¿Cuándo? Pues voy a utilizarlo Así que Dejémoslo Ahí Vamos a ver Hasta ahora Pues Creo yo que Va bien Con dos pergaminos Porque es lo más Difícil Vamos a ver Aquí Ok Premio doble Eso No me lo esperaba Venga Solamente falta Una piedra Y también Un pergamino Para el premio mayor Veremos que sí Dime que sí En esta Eso Lo vamos a ver Vamos a esperar Y le damos Clic Cualquier cosa ¿Será que con esto? No Nada que ver Nada que ver Tenemos aquí El as bajo la manga Podemos ocupar Un pergamino Que no utilizo A ver Pues quiero canjearlo Por un pergamino Perfecto Y después Me pide también Pues por una piedra Evolutiva Que va bien ¿No? Lo demás Ya estaré guardándolo Para más adelante Pero pues En este caso Quería el premio mayor ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Pues ¿Qué puedo gastar? Creo que esto también Porque pues ya lo ocupo Venga Pues ya tenemos todo Así que Venga Vamos a realizar El intercambio Perfecto Pues Creo yo que Salió algo rentable Por decirlo así Pero como ya dije Pues ya es tu decisión Si en todo caso Gastas tus diamantes Simplemente Vas a esperar Que es la mejor opción Me dije pues Te lo recomiendo La verdad Un diseño Muy bonito Pues un traje Que ya era hora Recuerda que aplica Para ambos géneros Y entonces Familia Déjame saber en la caja De comentarios Que piensas tú Al respecto De esta gran información Nos estaremos viendo En un próximo video Chao 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 Chao